¡Ey, hermano, vos sabés que ya te callo! Cuando tiro rima, vos no sos fallo Te lo digo así, soy el de del rayo Me parece que su culo hoy es el pararrayo Bueno, esa es la más o menos Cuando tiro rima, vos sabés, lo hago a pleno Te lo digo, vos sabés Presentimiento, me parece que en esto te rompo Te lo digo de vuelta, presentimiento Tu rap, el lamento Mientras que yo rapeo con sentimiento Pedazo de gil, vengo a partir Me parece tiro esta rima que no sabe qué decir Yo lo mato cuando vengo tirando Me parece que le gano a este salame nigeriano Pedazo de salame, todo menos Me parece que vos demasiado precoz Pedazo de gil, no vas a ser demasiado... ¡Cabio! 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 ¡Ey, voy a demostrarte que así te la pongo Y ahora yo te detono Este me habla de que es el dios del rayo Ey, hermano, yo soy Kronos No sé si me entendés, capaz que no comprendés No entendieron mucho, pero yo lucho por la fluidez Ey, capaz que dice que tengo el estilo Viste como que me asimilo De nuevo te digo que estoy tranquilo Y lo tendrás, capaz que no Ay, me trape, no me importa Pero te esclavé, clavé, te esclavé Se me resta la mierda La reconcha de la lora Tu hermana en bola Se me entrega a mí Se descontrola La trola, mi trola Me ventané en la boca a tora Con mucha rima Tranquilo, tu corazón me la perfora Puede ser así Entonces soy el MC Ey, te dispauso todo el frenesí Puedes decir Este pibe me dijo salame Y ahora no se te respeta Pedazo de gordo, salchicheta Ahí viene el misionero Dale, dale